Es una persona muy, muy buena. Dice que cuando dormí está un enfermo, en nuestro cuerpo es un magnófito y todo. No hace pantalones y todo. ¿Estás ayudando? ¿Estás ayudando? ¿Cómo te ha quedado en el mundo? ¿Estás hablando en el mundo de los matices? ¿Cómo te acuerdas cuando me están viendo la cátedra? ¿Qué es lo que más? ¿En qué es lo que me importa? Ya, porque ahora como distúptuva, ¿Cómo te acuerdan de la cátedra? ¿De verdad? ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo te ha quedado la cátedra? I need a poo. y dice Lilithaba a cantista dice Lilithaba a cantista mucha mujer familia mucha mujer familia entonces dice y cantista es penjo de hembra tú esta mujer a ver que se está de vaca dice esa mujer estaba en la piscina que cuerpo pero no la que le gustó fue esta, la panameña y la panameña como que quedaba con él, la vieja esa que andaba con boliche la panameña la panameña se me da como mucho y cuando vimos que el papá viejo era chévere y ella pero yo con mi papá y me quería conocer el micón que era con él y me quería ir a la panameña 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 que he escuchado la panameña el programa la panameña la panameña la panameña la panameña el licitación el licitación el licitación la panameña el licitación Gracias por ver el video. 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 Are we going to get our new car? The best one, Tesla? It's ready? So it's coming today? It's coming today. It's coming today. It's coming today. Gracias. 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 Gracias.